Hola, ¿cómo están? Bueno, ayer algo nos faltó porque tuve un problema con la cámara El problema lo tuve yo La parte que estábamos hablando ayer y que en algún video se ve Es esta parte de acá Donde se hicieron varias cosas Donde les vamos a mostrar Que es muy importante y que es lo que se hizo Así que a ustedes Se les puso un soporte Doble madera porque acaban los asientos Entonces José lo que va a hacer ahora Va a ponerle fiberglass Que era originalmente como venía Entonces va a tratar de por lo menos hacerle una capita ahora Y yo voy a hacer Voy trabajando dentro del bote en la cocina Un día está precioso, no está tan caluroso Hay un poquito de humedad Pero está bonito Vamos a seguir más adelante viendo Dostándole qué más vamos a hacer Hoy día solamente en la mañana